Sabe de paso, que no se por qué ojo Me fui acostumbrando, cada día más a ti Los dos inventamos la aventura Llegué sin vida y después de mi partir Si me sirve en Dios, llévate mi partir ¡Arriba! Tengo tus manos abiertas Buscar mi camino y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hay nada más triste que el silencio Nada más amarte que saber que te perdí Hoy busco la noche, el sonido de ti Y dónde te escondes Para llénarme de ti Llénarme de mí Llénarme de ti ¡Arriba! Tengo tus manos abiertas Buscar mi camino Tengo tus manos abiertas Y que te sientas mujer Solamente conmigo ¡Arriba! Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Más suerte Y que te sientas mujer Llegué sin confiance Y que te sientas mujer Y que te sientas mujer Y que te yacですね Tienes mis manos abiertas a buscar mi camino Y que te sientas tu miedo solamente en tu abondillo ¡Todo! ¡Fuerte! 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana ¡Fuerte! 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 Gracias.